¿Se puede saber qué hace del brazo de mi novia? Rodolfo, cálmate, por favor. Alejo, ve tampoco, abuses, pues. ¿Qué están pensando ustedes? Por favor, Rodolfo, yo no pensé que fueras tan celoso. Saca la mano. Cuidado, 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 ¿qué estás haciendo? Tranquilo, tranquilo. Por favor. Alejo, ya lo ve muy bien. Y me pidió el brazo para sostenerse, por si acaso se caía. ¿Te imaginas si se cae? Me rompo la cadera. ¿Se puede saber de dónde vienen tan acaramelados? ¿Cómo que acaramelados? Yo iba a la iglesia a rezar un poco. Pero como se me rompieron los anteojos, tenía miedo a tropezar. Por suerte me encontré con Socorrito, que es tan buena gente. ¿Hace el gatón también eres? Un poco corto de vista nada más. Ajá, ya. Entonces estoy bien que vayan a la iglesia, porque es bonito rezar, siempre es bueno. ¿Ya ves cómo todos tienen una explicación? Como el papá lindo, siempre es bueno. Porque, o sea, ahora están asaltando y hay que tener mucho cuidado ahora que van a la iglesia. Yo, así que, ese gatón. ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No se comporten! ¡A mí no me vas a asustar tú! ¡Por Pachinado! ¡Por Pachinado! ¿Qué pasa? ¡Por Pachinado! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué cosa? Socorrito, pero eso es pura vida nomás, no pasa nada. ¡Por Pachinado! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cómo? Dios, me pegó. Rodolfo, ¿cómo pudiste hacer una cosa así? ¡Yo! ¿Qué cosa? Venga, 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 venga. Vamos, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Gracias, qué barbaridad. Qué barbaridad. Socorrito, socorrín, rin, rin. Rodolfo, te portaste como un salvaje. Te juro que no le hice nada. Ah, sí, sí. Yo casi me caigo solito. Claro. ¿Te imaginas si se hubiera roto la cadera? Se podía haber caído de verdad. ¿Y qué hacíamos? Es peligrosísimo. Te está engañando. Se está haciendo la víctima. Ah, primero le pegas y después hablas mal de él. No sé por qué motivos me tiene tanta animadversión este elemento. ¿Yo qué le hice? Alejo, tranquilo. No le haga caso. Ay, acabo de hacer un pie de limón. ¿Quieres un pedacito? Vamos, vamos, vamos. Va. Hay que probarlo, hay que probarlo. Ah, qué carajo. A ese tipo lo tengo atravesado, hermano. Alá, Peter, ¿qué tal, cubo? ¿Por qué ese cacharro? El alejo me quiere atrasar con la socorro. ¿Qué cosa? Ah, no, eso no se hace, ¿ah? ¿Cómo te va a querer quitar el cuero? Es un carroñero. Un buite. Con el cuero no se juega. No. Ya, alá, Peter, ¿cómo es? No, no, aguanto, aguanto. Pero ese papá es el acharo, hermano. Pero se está metiendo con el cuero de Peter. Además, acuérdate que el acharito también le engañó con eso de que estaba moribundo. Franco, ¿no? Ese tipo no tiene bandera, hermano. Es un tal por cual. Estamos contigo, Peter. Habla. ¿Cómo es? Me gustaría que lo desaparezca, ¿no? Pero con un sustito, basta. Sustito. Listo. Cuenta con nosotros. No, no, pero guarda con el susto, hermano, que le da el compadre y ya pim, 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 el bobo. No, no, no pasa nada. Tú cuenta con nosotros, Peter, que para eso están los amigos. Gracias, muchachos. Mala onda el tío. ¿Cómo lo va a querer atrasar a Peter? ¿Qué es eso, hermano? No, así no juega. No, no, claro. Ahora que los muchachos le den su sustito, su ajustón, no le va a quedar ganas de... Espérate, espérate. Y entonces el pecoso dice, oye, algún tarado ha confundido el baño con el aire acondicionado. Y yo no soy ningún pecoso. Bueno, muchachos, siempre es un placer compartir con ustedes, gracias. Esta ronda va por mí. Yo se la pago a Gilberto. Muchas gracias. Máximo. Bueno, que este tío, ¿no? Y además, compadre, se cuenta unos chistes súper bacanes. Ah, sí, ¿no? Qué bueno, chulo. ¿Ustedes dos? Hola, Peter. Hola, Peter. ¿No que le iban a meter su ajustón, su chiquita, su pata? No, 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 no se pudo, Peter. No se pudo, Peter, no se pudo. No se pudo, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Don Alejo es más bacán que él. Yo. Sí, y además, este, se portó con la chela. Claro, también eso cuenta, Pepita. ¿Qué, no? Ya ni en los amigos se puede confiar. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi jefe. Ahora vamos a darle que me voy a llevar... ¡Ey, ey! Tú y yo tenemos que hablar. Lo siento, Peter, acéptalo. Ya fuiste. ¿Qué está pasando aquí? Nada, socorrito, nada. Socorro, vean. Elige. Él... o yo. Oh, socorro, habla de una vez. ¿Qué cosa quieres que te diga? Él o yo. Ah, me estás dando el ultimátum. ¿Cómo pones a una dama en semejante aprieto? Ella no es ni una dama, es mi flaca. ¿Perdón? ¿Perdón? No, 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 mira. Primero das un ultimátum y después me compara con un duende. No, los pitufos no son duendes. ¿Qué haces con este bobalicón? La verdad es que no lo sé. Tú no te metas, oye. Esta conversación no está a tu altura. Ya, basta de insultos, ¿ah? Pero, ¿qué tienes? ¿Una regresión de cuando eras sheriff del barrio? ¿Cuando creías que todas estaban enamoradas de ti? No, estás muy equivocado. Alejo, mil disculpas, ¿eh? No es porque tienes que tolerar las niñerías de un hombre que no sabe comportarse como un adulto. Pero, socorrito. ¿Qué socorrito ni qué socorrito? Me tienes harta con tus celos infundados, tu comportamiento de cabernícola y hasta tus puños sobre la mesa. Gracias. ¿Ve lo que hiciste? ¿Con qué papá pitufo, no? No, no. En la cara no, en la cara no, ¿ah? Ah, esa es mi frase. También me la quieres quitar como a socorro. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando aquí? Es un salvaje, se me lanzó encima. No, Peter, ¿por qué le haces eso a mi papá? Debe andar en algo turbio, parece drogado. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué? Porque tú hace rato me jurabas que veías pitufos por todas partes. ¡El único pitufo eres tú! ¡Eh, Peter, Peter! Te hemos blindado una casa, un techo. No puedes tratar así a las personas. Este no es una persona, es un oportunista que se quiere quedar con mi flaca. ¿Qué flaca? ¿Qué flaca? Yo soy la flaca. Perdón. No, tenés razón, tenés razón. Porque realmente es ridículo que me llaman flaca, ¿no? Un ridículo solo dice ridiculeces. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Será mejor que tomes una ducha fría. Y tú, Alejito, ven, vamos a conversar. ¿Pero qué pasa? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Añoba, añoba, añoba, añoba! ¡Ya, ya, ya! ¡Añoba! ¡Ya, ya! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Calma, 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 calma. Qué vergüenza, Dios mío. ¿Qué vergüenza? Pero, ¿qué puede haber hecho Peter para que mi papá se ponga celo? No lo sé, lo siento. Alejo es un caballero. Lo que pasa es que él, no sé, se porta... Con los celos que lo sacan de quicio, se porta mal. Tener celos a nuestra edad, francamente, es ridículo. Bueno, no es que quiera defender a Peter, pero tu papá es un tipo muy belicoso. A mí me agredió. ¿Por qué me estaba defendiendo? Sí, pero fue una defensa de... Ay, por favor, eso no tiene nada que ver, Lucho. Lo único que me preocupa es que eso llegue a mayores. ¡Me quiero que está con mi flaco! ¿Me quiere? Tranquilo, tranquilo, Peter, tranquilo. ¿Pero está seguro que don Alejo quiera hacer eso? Ese tipo es mi enemigo. Ah, pero ustedes no me conocen. Yo en mi otra vida, yo sabía cómo deshacerme de mis enemigos. Debemos decirle a ese belicoso que se vaya de la casa ahora mismo. Alejito, yo te conozco. ¿De verdad no le has estado coqueteando a la Socorrito? Jamás, nunca. He sido galante, pero de ahí a coquetearle a una mujer comprometida... Bueno, sí, un poquito. Entonces el Peter tiene todo el derecho a ponerse como un opa. Es que me queda de mal ese tipo. Y por eso le vas a quitar la novia. Yo no le voy a quitar la novia, pero si con eso lo molesto. Alejito, tú no cambias. El Peter no pierde los papeles así nomás. Creo que te has ganado un enemigo. Aquí lo estaré esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!